Dolores de los amigos de mi infancia, de mi vecino de la calle La Carrera. Dolores. La virgen de mi niñez, la dama siempre envuelta en la gloriosa esencia de los naranjos de su casa. Dolorosa a la espera de las saguinitas del colegio y la única dueña de los martes santos antes que la ciudad hiciera en tres capítulos su historia local en ese día. Dolores de Luis García Iquero, la de la indulgencia del cardenal de Marcelo Espínola, Dolores del médico. Tesoro donado, a quien a ella le reza se le perdonó su falta. Dolores de mi historia, de mi juego de niños, del colegio Loitelle, de mis amigos, de mi tuétano de fervor, Dolores. Cuando Fray Diego de Colpa siete dolores soñara y el nazareno del Carmen te rezase y te llevara en el ártido suspiro de los puñales de plata. Cuando fuiste a San Francisco y hasta el obispo de Málaga, beato que en beatitud te concedió una y mil gracias. Cuando fuiste de pareja de San José de una casa y era una devoción doméstica y enfermera de las almas, porque Poe iba a su campo como enfermera tratara de cuidar de sus vecinos enseñándoles su cara. Cuando te fuiste a San Juan, cuando tus ingitanas andas, cuando tus cientos de jóvenes a tu hermandad resucitaran, cuando ocupaste el altar que antes fuera de Fátima, cuando prendiste en mi vida y modelaste en mi infancia, cuando tu rostro de madre y el de salvador zapata, de José Casamayor y el lojano que te embarga, caja fuerte donde reja, que era de la orden de Paula, mínima en su intensidad, para que el tiempo cuidara de quienes fuimos enfermos de tu dolor y de tu gracia. Cuando un 15 de septiembre a mi taller ya entrabas como tromba de amorillos que a mí mismo me evocaba, yo me acordé de mi barrio, de tu ajuar y de tu gracia, yo te atraje a mi memoria, madre mía de mi alma, con tus blondas y tus gracias, lo que luego en mi taller la devoción puso en aras, de una virgen que es sinónimo de mi vida y de mi infancia. De una madre que alnivara dulce nombre de fragancia, del que deseamos esperar para calmar nuestras ansias. Yo ya pienso los diez días de una cita con plegarias cuando por calle la carrera, la verdad bote entre lágrimas y te peropé bene gritando, ¡Dolore, guapa!